Pues nada, vamos allá, no sé si es la última misión del juego, creo Policías en Miami, corrupción en Miami, porque vamos, más corruptos Hace lo que me sale del nardo Creo que sí que esta es la última misión, aquí habrá tiros, habrá tiros aquí pero a saco Bueno, 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 gráficos Nesgen, ahí estamos, vamos, el agua, agua Nesgen 2 Vamos ya, adiós, padre, echan cuadraditos, mira Adiós, Playstation 4 Mama Bueno, el agua moja, por lo menos Eh, a todo esto, Néstor Chur que perdió a mis compañeros La mayoría, evita que se muevan en la estación de Urales Y este Entre los aspensores biométricos y todo el cristal pintado, Dows pensará que su ático es prácticamente inexpugna Vamos, vamos Ya lo averiguaremos, ¿no? Vamos, Tyson lanzará el cable en cualquier momento ¡Corre! Fores, corre Me he cansado ¿Visteis algo? Eh, buena, a ver, ¿te arrastra? Mira, este está como una puta cabra Eh, ¿qué pasa, chavales? Que aquí fumando unas patillas, ¿no? ¡Ah, no, tío! Es la nueva moda con las bengalas en la calle ¡Vamos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Vamos! Joder, tronco Vámonos Ahí está la furgoneta Lala Fashion Lala Lala Fashion Vale Limpiadores Que vamos de limpiar las cascielos Vamos Tenemos poco tiempo Una cosa chicos ¿Estáis en con ustedes? No Es un poco tarde para eso Oye solo pregunto Si tromecientos millones de litros de agua Estuvieron a punto de caerme en la cabeza 800.000 litros da igual Me gustaría que alguien comprobase que es seguro Si tienes otra forma de llegar al ático te escucho Y volar el tanque estabilizador fue idea tuya Parecía más factible cuando no estábamos a punto de hacerlo Dios Tyson cumple el horario previsto Dame el T4 Aquí está ¿También me has metido aquí un sándwich? Puedo escribir bomba si quieres Vamos acabemos con esto Lleva el cable hasta la lancha Tío Debería estar ahí arriba con el bestia Vaya tres ¿Puedes cambiarme el puesto? Vaya tres Mira pensándolo mejor no Pásalo bien Buen intenso Es que no hay nada serio tío Este juego Si quieres ver el vestículo El apartamiento de la derecha Tiene una buena vista A ver la zona de escáner Como que no Eso parece Un muelle de carga de trans Escalera al entresuelo en el lateral Y también la puerta principal Y muchos guardias Aquí gente Muchos guardias ¿Cuántos hombres hacen falta para proteger una oficina? ¡No te muevas! ¡Ni lo intentes! Tómatelo con calma Tengo el tren Sí pero que ya no ¡Eh! Que no detiene a nadie ¿Sabes? Solo nos apunta Ya podía detener a alguien ¿No? ¿Tú que voy a hacer yo Trabajo solo? Hostia que hay mucha gente Tengo que entrar dentro Eso se supone Si parece el mismo edificio De la otra vez Tío A ver por ahí Pon atrás Silencios Hola ¿Y si la lias? ¿Qué tienes ahí? ¿Lineas horas? Sí No sé qué pensar Sobre mujeres desnudas ¿Por qué no te concentras En esos monitores? ¿Eh? ¡Eh! ¡Pon las manos Donde ponderlas! ¡Ay! ¡Ya está enviado! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Lineas horas! ¡Uh! Madre mía Le iba a dar una hostia Pero como no sé Cuerpo a cuerpo No me acuerdo nunca ¡Ah! 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 ¡Por qué habré llamado al ascensor Sin tener que darme de ¡Tiro! ¡Oh! ¡Mierda! Si es que me he liado tiros ahí Sin pensar Va Si quieres ver el vestíbulo El apartamiento de la derecha Tiene una buena vida ¡Ni un paso más! ¡¿Quién cojones?! ¡¿Quién cojones?! Tengo al otro Si igual tengo al otro Tú no tienes nada ¡Ni! Y se supone He venido por aquí antes Al parking de la derecha Se supone que voy a entrar por aquí Claro Es que no escucha la compañera Es que no me escucha la compañera Hay que escucharla Por aquí se puede entrar Y puedo hacer algo Se supone Desde aquí ¿No? Puedo hacer algo Se supone o no Esto... Eh, vas a sacar el ticket para aparcar Nada, lo puedo hacer enmarcar Los agentes de la... Se enfrentaban a una Nuestro trabajo era encontrar a los criminales antes de que pudieran cometer el delito Hay que lo llama agresividad Yo prefería llamarlo iniciativa Los hombres y mujeres bajo mi mando Eran el ejemplo a seguir en Miami No, es que es interesante Se supone Ahora es para bajar O sea, no puedo hacer nada Solo puedo Escucharme de aquí O nada O no sé Puedo detener a estos dos de ahí Si es que hay dos de ahí ¡Quieto ahí! Lo que estamos haciendo aquí Las van Aquí vale Paraste ¡Ni un paso más! ¡Pero qué cojones! Pensaba que iba a disparar, chaval Vale, y puedo entrar por la parte de atrás Que será esto Y le escane Aquí hay algo Vale Y por aquí puedo entrar ¿No? Sí Y entro con la puerta de atrás Sin tener que liarla Me alegra ¡Alto! ¡Manos arriba! Tómatelo con calma Vale Usar cámaras Vestíbulo 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 Solo están en la parte de abajo Vestíbulo ¿Eso es una prueba? No Esto es para que veas que puedes hacer algo ahí Así aquí hay una prueba Vale Esto es para cambiar el equipo táctico Que no voy a cambiar nada Las rosquillas que tienen una pinta macho Tienen ganas de meterle el diente ahí, joder Vale Vamos a seguir arrestando gente Bueno, nos vamos Que tenemos el ascensor La alarma De antes Invitamos ¿Qué tienes ahí? ¿Linia Zorás? ¡Mierda! Hay que intentar otra cosa ¿Por qué no te contentas? Sí, voy yo en mierda ¿Dónde voy yo? Para desbloquear el ascensor ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ah! ¡No te muevas! Tómatelo con calma, Dios Ha salido una puerta allí Tómatelo con calma, Dios ¿Esta puerta? ¿Dónde va? Ah, vale Esto lo voy yo a ver No tengo que ir Por aquí Canfetería, no hay nada Este le puedo arrestar por si acaso Ni un paso más Aquí que está En la parte de arriba Que no le van a ver Vale Y solo queda Un par de ellos Allá abajo Vale Aquí son gente interesante Ese sí Ese es uno de los que está buscado Son los tres que hay ¿Los puedo ir? A ver ¿Dónde he salido yo? Por aquí Los puedo arrestar uno a uno, creo ya Sin problema ¿Qué ha sido eso? ¡Por aquí! ¡Lasgo de ahí! ¡La he cagado, tío! ¡Qué cagada, tronco! ¡Qué cagada! Tenía que sacarle la placa con L1, creo que era ¡Joder! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada, macho! Saco el escáner delante del pibe ¿A dónde salgo ahora, tío? Es que me da un miedo esto Los puntos de control de este juego Están rotísimos Bueno, más o menos No está mal Las pruebas ya las tengo, ¿no? Sí Vale Se supone No, por aquí he entrado Quítanos torres Vale, vengo aquí Les activo la alarma Doy el ascensor ¿Qué tienes ahí? ¿Línea Zoraz? ¿Qué tienes? ¡Mierda! Hay que intentar otra cosa ¿Por qué no te concentras en esos monitores? Y ahora viene Y cuando venga aquí le detengo Para que no me vea el de arriba Detendré el de arriba también Antes que a estos Lo voy a hacer igual que antes Que estaba bien hecho Antes de subir allí Para la pobre Ah, no, no Tengo que subir He dicho que tengo que detener el de arriba Vale Hace las cosas bien Sobre todo para detener al tío ese Pues ahí A ver si me dan algún trofeo O algo Este mía queda todavía aquí ¡Quieto! ¡No te muevas! Vale Y lo de abajo No sé si hacerlo así Porque este Tiene orden de arresto Vale Voy a bajar otra vez Como antes Pero hacer las cosas bien Se supone que estos dos Los podré detener ¿Pero qué coño? ¡Quieto! ¡No te muevas! Estamos Te cubro, Nick Vale Lo bueno es que Si está La otra cerca Apunta uno Para que no se gire Y te intenta matar Porque a veces Tienes que apuntar los dos a la vez Y a por este ¡Levanta las manos! ¡Y no las bajes! Y ya está Y tú se ha arrestado ¡Hala! Y aquí hay algo Hay otra prueba por aquí ¿No? Vale Seguro que averiguaré el código No Accesor desbloqueado Muchos guardias Para el 4 de julio ¿Crees que Lou Sabe que venimos? Puede ser Podría haber entrado Por fuera Ya me quedo con la duda De saber Que había podido Que podía haber hecho Por fuera Por el cristal Pero bueno Chicos Estoy en la planta 19 Pero está llena de guardias Vale Pues vamos hasta la 20 Atácalos Desde abajo ¡Que ahí no habrá! Me lo imagino ¿Qué hacías? El 4 de julio Cuando eras pequeño Poner salsa de pescado En los perritos Ver cosas explotar ¿Salsa de pescado? ¿En serio? Joder Que asco de diálogo ¡Uh! ¿Cómo está Héctor? Bienvenida Preferente Autocombs Estoy fuera De mi despacho Que haces Que nada Parece que está en obras Vamos para allá ¿Qué va a ver? ¿Qué hago tú? Bueno, me ha tocado Aquí, ¿no? Bastante ¡Alto! ¡Manten las manos en alto! Sí Claro, es que justo Hay fiesta o algo Están Petardos O cohetes Aquí en el juego Me refiero Por eso estaban los otros dos Ahí con la bengala Vamos a saltarnos Y todavía ¿Cuántas pruebas son aquí? ¡Fua! Solo tengo tres Madre mía Hay un huevo ¿Qué pasa? Que no puedo salir Aquí Tiene alguna prueba más ¿Qué ha sido eso? Manos ida de la abajo, tío ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Eh? ¡Ni un paso más! No está la otra prueba Que tengo que coger Coño, ¿y este? No está mal ¡Eh! ¡Pon las manos donde pueda verlas! Sí Se supone que grita Ahí ¡Eh! ¡Pon las manos donde pueda verlas! Pero no le dice nadie, tío Están ahí velas Su puto rollo No pasa ni media No pasa nada Pero aquí hay una prueba De estar abajo ¿Tú crees que puedo arrestar a estos? Sin que me vean los otros Sí Vamos a ver ¿Quieres otra cerveza? ¡Manos arriba! ¡No las va! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí Lo tengo ni Vale, me tengo que ayudar la otra Uy, chaval Menuda nevera con cerveza Que tiene aquí, tú Así hago guardia yo también Si hay alguien Si hay alguien encontrado Hecho un vistazo Bueno, eso es muy interesante Mirad por ahí Aquí hay uno, se supone Va a ser más fácil este No te muevas Sí, sí Sí, sí Sí, sí No me muevo No me muevo Sí, sí Vale Aquí viene otro Estad atentos Tenemos un hombre herido Está allí Están detenidos Mirad por ahí ¡Quién está ahí! ¡Joder puta! ¡Eh! ¡Que da al aire! ¡Tú! Me pego una hostia al... No, pues al aire Ahí está Bueno, pues tú Vas a tener que morir Porque te vas a resistir Eh, tú ¿Qué pasa, Santi? ¿Vara? Aviso de traslado Registrado Vale Tyson dijo que estaba en el despacho de la esquina ¡Pruebas! Vaya, hombre La mierda del aviso del Red Club Que no me deja ver Allí Aquí tiene que haber Una prueba Por aquí cerca No, esto está arriba De arriba vengo yo, se supone Madre mía, tú Todo lo que hay aquí Se supone que voy bien Voy Tengo que venir por aquí Vale Aquí hay otra Está buena, ¿eh? La mujer Y queda otra por aquí Queda una que tiene que estar Abajo Aquí abajo Si no me falla Tiene que estar Por aquí Por aquí A la izquierda Y aquí esto Se tiene que poder abrir ¿No? Pues está aquí dentro ¿No lo puedo abrir? Pues tiene que estar aquí Ah Se puede subir por aquí Esta Y me faltan Me faltan todavía un montón Claro, es que yo creo que La gente que detengo también Los cuerpos suelen tener pruebas Y si no los detengo Esas pruebas Las pierdo Entonces por eso Me faltan Pruebas en En todos los casos Esto ya está terminado ¿No? Se supone que nos vamos O sala Ahí tengo mi herramienta De alta precisión Tecnología punta Para abrir puertas Vamos Toma Boomer te ha preparado El almuerzo Eh, ¿sabes que hace como ocho días Que no cometí un robo? Eh, ¿seguro que has encontrado La tubería correcta? Seguro ¿Dónde estáis tirados? Dale las explosiones A Tyson Vamos arriba Mira, esto tiene que petar En coca también Mira Venga, vale Queda mal ¿Qué divertida? Los dos confían Que con ese ascensor Privado el ático Sea seguro Vámonos Boomer dijo Que no se podía hackear En esta planta Menos mal que no lo estamos hackeando Coño, la puta puerta En esta planta Tengo que tener ascensor Vosotros dos Vosos pirados Explotad las cargas Cuando queráis El agua Ponte la máscara ¿Estás seguro de esto? Oye Si queremos el dinero Tengo que pulsar este botón Es una máscara de buzo, tío No es una máscara de gases En Los Ángeles me dijiste Que confiar en ti Y lo hice Y mira Bueno, da igual, claro Tiene el oxígeno ahí para la boca La Bombonita esa No tengo ni idea De si funcionará Supongo que ahora Me toca a mí Confiar en ti Fasca Es que buena idea Reviento el edificio Y me meto en un ascensor Que es eléctrico Joder, puta madre Ah, claro Digo, joder Digo, no estoy acá Es que cae el agua Sí, señor Estaba todo pensado Vale, eh Ok, claro que sí Es que estaba todo pensado, tú ¿Dónde coño Cae el agua, tío? No es difícil Un ascensor Con la polla Nada, nada No me tiras cosas Perra Qué juego más raro, tío De verdad Chaval, hago acrobacias y todo ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Oh, dentro Ah, vale Que es un... ¿Estás bien? Sí Pero dejemos entrar a Tyson Vale, hostia Cómo mola cuadra esto Uy, qué guapo tú Busca a Wall-E Lo dudo Tú no querrá que la poliús mee por aquí Uy, pero seguro que hay algo aquí interesante Seguro que lo buscas Y hay alguna historia Aquí que tengo que buscar pruebas No Busca, ya estamos Bueno, me alegra ver que ambos se mismimos Admito que, para haber sido poli Dows tiene gusto ¿Eso? Es una mesa de centro de 24.000 dólares ¿Conoces esas revistas para ricos? Que en realidad, ningún rico le Estoy suscrito a todas Yo aprecio la calidad No como vosotros Par de gañanes Venga Par de gañanes Ves, y lo digo yo muchas veces Gañán Muy americano todo Gañanes Buena pregunta Vale, todo el mundo a buscar La reserva tiene que estar por aquí Vale, vamos a buscar las dos pruebas que hay aquí Lo primero Chaval Chaval Lo que tiene aquí Y luego está sin CD de música, ¿no? Está aquí en church Vaya, he salido y la prueba estaba adentro Joder A ver No 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 Ah, estará arriba Arriba todavía hay algo Hay escaleras aquí Claro, se supone que está aquí Joder, tío Me pongo a dar vueltas ahí A ver, voy a coger ¿Qué es lo que he visto? Mira El cuadro Y las piedras Eh Abajo salió una estatua en azul, ¿no? Ah, es que están con los cohetes Oh, qué bonito todo A esto lo que yo quería Otro de las posas moribundas De lado Me quedan cuatro pruebas Y las tengo todas Vale, hemos dicho que abajo Aquí Esto Vale Toma ya No Algo me dice que Dose Leía muchos cómics de niño Sí, porque esto me comió en la película La llama Con eso bastaría Vale, me voy a casita de trabajo Es que no vas a vigilarlo No necesita que le den ánimos Pona Chicos, malas noticias Déjame adivinarlo Tenemos compañía ¿Cuántos? ¿Recuerdas el peor caso que planteé? ¿Sí? Mola tú Tantos Vale, se acercan Preparaos Y esto no se puede que van a entrar Sobrevive Preparaos para recibir Trampas, explosivos Lo que te cae ¿Qué trampas? ¿Qué trampas? Si no tengo trampas No me dejas coger ni una puta granada Tenemos que frenarlos Ni si tienes minas trampa Colócalas ya ¿Minas? ¿Trampas? ¿Es que minas? Ah, sí ¿Esto es una mina trampa o qué es esto? Están aquí No, es para disparar con la mina ¡Hala! Que la gira No tengo minas ¿Dónde están, tío? Ya viene, ya viene Comprobar que no hay nadie dentro ¿Qué vienen? Echad un mensaje ¿Qué vienen? Seguid buscando Bueno, tío Tienes que ir a por ellos Son gilipollas Joder Vete a la mierda, tío Voy a acercarme ¿Eh? ¿Habéis buscado por allí? Si hay alguien, encontradlo Nada ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Pierda! ¡Joder! ¡Hala! ¡Por aquí! ¡Oh, oh! ¡Está arriba! Coño, ¿quién me dispara? El otro está aquí arriba Y no tengo balas ya, tío Nueve balas ¿Dónde lo voy a coger esto? A mí ¿Cuánto le falta al bestia? A lo mejor Buena cuando acabo Unicron ¿Veis que lo encuentras? ¡Oh! ¡Cogieron la corriente! ¿En serio? Sin duda Si tienes una mina de insalto ¿Es momento de insalto? ¡Sí! Yo tengo de todo el ronco aquí No tengo nada, tío Miren en fras rojos ¡Qué mierda! Miren en fras rojos Arriba hay dos Abajo hay dos Yo disparo a la luz ahí, ciego ¿Por qué no voy a dar? ¿Por qué no voy a dar? Están abajo, tío Qué buena que hay, ¿no? ¡Por allí! ¡Disparad! ¡Que lo jodas! ¡Que lo jodas! En vez de que le jodan O que te jodan ¡Que lo jodas! Venga, aquí ha subido otro ¡Uf! ¿Qué dices? ¿De dónde ha salido ese? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Hijo de puta, tío! ¡Te rodean! ¡Boh, ahora tengo que empezar todo el punto de control otra vez entero! ¡Seguro! ¡Me da un por culo! ¡Hijo de puta! ¡Te rodean, macho! Yo no sé por dónde suben ¿Habría un ascensor ahí o algo? No sé Vale, es aquí el punto de control Bien Yo creo que lo mejor es ir buscándolo Ah, mira lo que hay aquí Ahí estamos Bueno, vaya pedazo de mira tú Voy a extraer un dictamen Mira Mira, tengo que ir cargando uno a uno ¡Cogedlo! ¡Defendlo! ¡Defendlo! ¡Festad! ¡Defendlo! ¡Dirazo de mira! ¿De dónde vas con esto? Más grande la mira que el arma ¡Lo veo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te cubro las espaldas! ¡Qué mierda! ¡Eh! ¡Eh! Hay que mirar el mapa porque es que se vienen a cazar, hijo de puta, es de la puta escopeta Tío, no, me cago en Dios, la virgen puta, joder, hijo de puta, tío, el de la puta escopeta, de verdad Qué mierda, tío, es que es una mierda esta misión No sé si quedarme por aquí arriba, bueno, por lo menos me quedo con el arma ahora, es que no tengo que cambiarla Y es que por aquí vienen, por donde aparecen, tío, es que no hay ascensores Verdad, a ver por donde caen Si tienes una nida de infrarrojos, es momento de usarla Comprueba la armería de la oficina de dos Jugad por todas para el estero, aquí los ofrecimos ¡Separaos! ¡Separaos! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Por ahí! Van subiendo por aquí, ¿no? Es que no tengo nada para tirarles, tuvieron una puta granada Ojo que vienen ahí ¡Está justo ahí! Vale, hay cristales y que para que son indestructibles ¡Joder! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Van a tirar la vida! Pues mira, he encontrado el truco aquí ¡Hala! Objetivo completo ¿Y ahora qué? ¡Mendoza! ¡Bestia la ha abierto! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Vamos, tío! ¡La hostia, la reserva está abierta! ¡Es hora de limpiar este sitio! ¡Oh, oh! ¡Atrás! ¡Oh! ¡No! ¡La mierda! Pero seguro que no ha pasado nada, no os preocupéis ¡Tyson! ¡Oh, Dios! ¿Kai? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Le ha salvado el chaleco! ¡Quédate conmigo, cariño! ¡Estoy aquí! ¡Estoy contigo! ¡Sí! ¡Debemos sacarle de aquí! ¡Vamos! ¡Una selva! ¡Se llevó el dinero! ¡Llévalo hasta el cable! ¡Por aquí! ¡Dou sabía que vendríamos! Tengo que mirar ¡Aquí ven! ¡Hijo de puta! ¡Pen-pen-pen-perebereben! ¡No me has pillado! ¡Pen-perebereben! Supongo que no ¡Jaja! Resulta curioso lo difícil que es matarte ¡No hemos terminado! ¡No he terminado! ¿Sabes qué? Me lo creo, de verdad Así que hagámoslo fácil Estoy en Santa Rosata ¡No está lejos! ¡Sed donde está! ¡Entonces adelante! ¡Ven a por mí! ¡Maldito sea! llega hasta el barco ahora a por él no puedo saltar sí 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 saltar no me voy por aquí y este que hace lo vas a tirar yo iré detrás de ti es tío molaría pegarle a la perra está ahí en el suelo hacerla tirarla por abajo que vienen y bienvenidos a battlefield que pasa de todo este juego es que se ha enganchado de limón de río espectacular espectacular y una apriación para que la que pasa buena y ponerle el dios pasear en la placa jaja mire, 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 que guapo tú yuhuu Spiderman tío ala apagado avanza ahí si señor, entrada espectacular eh, pues se me dan la chola tú que pasa aquí ala pues ahora mismo la guerra vignan que grande tío eso sí, espectacular, el juego es un rato, no te aburres eh, entretiene de cojones madre mía, apúbrete tú lo veo no, no te aburres con el juego pérez no tengo balas ya oh oh hxt st esto hace culpa pero la unida, es un poco mierda se va para arriba y va a morse ya pero que mierda de balas eh 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 eh, jajo puta Joder, es de las copetitas Son municiones Las copetas No sé si en verdad quiero la escopeta 21 balas, tío, es que no te dan balas de nada Aquí parece que está cayendo la tercera mundial Con la policía del ruido, pero luego en verdad Mira, gira, se dice Pues se cree nadie, en esta ciudad no vive nadie, tío Es una ciudad fantasma, mira Se supone que hay cohetes, que hay fiesta Ah, que nos vamos ya, venga ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Lo conseguirá? No lo sé, está bastante fastidiado Yo conduco tu ayuda acá ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vas? Vamos a ir a ver a Toast ¿Cómo sabes dónde está? Me lo dijo ¡Qué guapo! Lo digo, o sea, lo dicho Episodio 9, día de la independencia Terminado, conseguir El bestia fue una pesadilla El pesadilla es la máquina esa para abrir la caja fuerte ¿Cuál es el siguiente episodio? Bueno, pues lo dicho O sea, el juego realmente Incluso gráficamente Es de policías, verdaderamente Sí tienes que detener Pero luego hay casos en los que te pones a pegar tiros y a matar O sea, ¿por qué sí? O sea, dices tú ¡Vaya policía! O sea, el juego es muy malo El juego es muy malo Está muy mal hecho Pero sí es verdad que está entretenido O sea, no te aburres Tiene partes Como esta de la azotea Cuando han saltado Que vamos, es la polla O sea, no te aburres Vamos